El poblado es una gran zona que tiene muchas oportunidades pero que al mismo tiempo tiene dificultades. Que hay que pensar, el poblado también es en el conjunto de Medellín. En una ciudad como Medellín, cuando uno suma el estrato 1, 2 y 3, suma el 80% de la población. Básicamente el estrato 2 ahí representa el 3% de la población. ¿Qué necesitamos en toda la ciudad? Específicamente en la comuna 14 del poblado. Necesitamos seguridad, necesitamos movilidad, necesitamos espacios públicos, necesitamos calidad del aire, calidad de vida para la gente. Y por eso hay que recuperar la seguridad. No puede ser que una ciudad de 2 millones y medio de habitantes, hoy está atemorizada por 3.300 personas que hacen parte de las bandas delincuenciales. Por eso acá también tiene que haber seguridad, como en el resto de la ciudad. Tiene que haber movilidad. ¿Cómo me imagino al poblado, hombre? Una zona de la ciudad donde se hagan las obras y donde se entienda la gran importancia de pensar en la gente también, de tener grandes andenes, de tener buenas vías, de tener intercambios viales. Si han planteado 22 obras para el poblado, pues esas 22 obras hay que hacerlas para que mejore la movilidad. Entran vehículos y no se ven las obras. También se necesita un sistema integrado de transporte articulado con un solo etiquete que la gente lo pueda usar y que cuando esté ese transporte público la gente la piense dos veces antes de sacar su vehículo. Pero primero hay que ofrecer alternativas y no solo poner restricciones. O sea que creo en las grandes obras y creo en el sistema integrado de transporte. Quiero un poblado más verde, quiero un poblado con más zonas verdes, con espacios públicos, con parque para el encuentro ciudadano. Lo necesitamos, es vital y así lo queremos para el resto de la ciudad. O sea que seguiremos avanzando por ese lado. ¿Y eso ayuda a qué? A mejorar la calidad del aire. Por eso tenemos que recuperar las quebradas, tenemos que recuperar las cuencas, proteger el agua y el medio ambiente es súper importante para una ciudad como la nuestra. O sea que hay que pensar en las futuras generaciones. Imagina un poblado donde existan zonas comunes, donde existan bibliotecas públicas, donde la gente pueda acceder a ello, donde existan más espacios deportivos. Mejor dicho, somos una zona con grandes oportunidades, pero con grandes retos. Y todo está por hacerse y tenemos la posibilidad de hacerlo.